¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que, como siempre, estén muy, muy bien. Bienvenidos a mi espacio, Sergio de Noche, con su servidor, Sergio. Bueno, nada, el motivo del video de hoy es para hablarles nuevamente de trailers, ya que hace poco, en el Super Bowl de este año, del 2018, se publicó, entre otros trailers, uno de los trailers de las películas más esperadas de este año. Les estoy hablando de la nueva película de Marvel que va a ser Avengers Infinity War. Y, bueno, nada, estoy aquí ahora con ustedes para compartir la experiencia. Vamos a verlo. Ajá, aquí pueden ver, aquí tengo ya en mi computadora cargada el video, el trailer, que como ustedes sabrán, está disponible en YouTube, por si ustedes lo desean ver. Y, bueno, comenzamos. Ok, bueno, vemos a todos los, a todos los Avengers, como los Guardianes de la Galaxia. Vaya, vaya, hay diferentes escenas de batalla. Vaya, y el logo de Avengers, y Thanos. Wow, Thanos al final. Con su mirada, con su mirada, sí, de que va a ser de las suyas, ¿no? Va a ser el gran villano, cosa que hemos esperado durante todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Ok, como pueden ver, aquí ya terminó. Ok. Bueno, ahora sí, regresamos donde estoy yo. Y, bueno, nada, qué decir, qué decir, qué decir de este trailer, o, bueno, vamos a llamarle teaser trailer en realidad, porque ni siquiera duró un minuto, ¿no? Y duró 30 segundos, 40 segundos máximo. Y, vaya, se nos muestran muchas cosas buenas. En esta película vienen cosas buenas. En primer lugar, el encuentro. El encuentro de todos los héroes. Además de los héroes que ya forman parte de los Avengers. Captain America, Iron Man, Black Widow, etcétera, etcétera. Bueno, tendremos su encuentro con los Guardianes de la Galaxia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, el conflicto que veremos, que está representado con el choque inevitable que será con Thanos, crea mucha expectativa, crea mucho hype. Y, bueno, este teaser trailer nos mostraron pequeñas cosas de lo que vamos a ver. Especialmente, bueno, la actuación de Spider-Man. Me encanta. También vamos a ver cosas interesantes allí. Y, bueno, nada. Este teaser trailer, junto con el trailer anterior, como ustedes recordarán, que también está disponible en YouTube. Ya está disponible el primer trailer, que también es muy bueno. Ese sí dura un poco más. Dura dos minutos, dos minutos y medio, creo. Y, bueno, nos ilustran qué es lo que podemos esperar de esta película. Este, hay que recordar que Marvel Studios va a estrenar tres películas este año. Una que se va a estrenar dentro de poco, que es Black Panther, Pantera Negra. Va a venir esta, Avengers Infinity War. Y, al final, a finales de año, recuerden, se va a estrenar Atman and the West. Y, bueno, nada, gente. Avengers Infinity War. Recuérdenlo. Hay que estar pendiente de esta película. No le pierdan la pista. Y, bueno, se va a estrenar para, tengo entendido que para finales de abril o principios de mayo. Así que, gente, estén pendientes de ella. Y, bueno, nada. Abajo, por favor, déjenme sus comentarios a ver qué les parece. Si esperan o no esta película. En la descripción del video pueden conseguir mis redes sociales por si desean seguirme. Y, por qué no, para que estemos en contacto. Bueno, gente, este fue mi video reacción. Un flash, video reacción, en realidad. De el nuevo teaser trailer de Avengers Infinity War. Espero poder leer sus comentarios. Y, bueno, gente. Espero que tengan una feliz semana. Este fue una video reacción de Sergio. Acá, en mi espacio. Sergio de Noche. Espero que tengan una feliz semana nuevamente. Y, bueno, nos veremos en un próximo video. Chao.